Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Shadowline nos vamos a grabar un nuevo episodio de Dragon Dogma y ver qué es lo que pasa, ¿no? Estoy esperando que llegue el día, la verdad Yo creo que la peor placa que te puedes encontrar son las de los lobos porque a los goblins no he visto tanto, la verdad, en serio Lo que más he visto son los... Y la cantidad de vida que tiene la chica es poquísima O sea, si nos pillan ahora, nos van a hacer trizas Uh, a ver... A ver, veamos, entonces... Disculpen por el sonidito, si me había abierto ahí esa cosa Que no quiero nombrar qué cosa, pero... Y metió un sonidito raro Eh... Quería ver qué hacer con el tema de la... De lo curativo, la verdad, porque... No me lo pongo salud No me lo pongo salud Entonces me gustaría dársela... A ella, tal vez... A ella, tal vez... Veamos... Se tomó una curación, si se dan cuenta Entonces... Aquí... Hay goblins Y hay... Y hay varias cosas ¿Se dieron cuenta? ¿Verdad? Hay lagartos Hay goblins Hay de lobo Hay log bikes Hay de lobe Se no como una treza De ogres Entonces... Vamos a... Protegernos, la verdad Entonces el Goblin con el casco es el jefe dice, eso fue lo que le escuché Los Goblins siempre son ladroncillos así que deben tener algo por acá Estamos cerca del mar Tenemos un Al levantarlo un poquito y tirarlo al agua Pues ya le cortamos la cola Y ganamos experiencia Con ello Vamos a cruzar la verdad Pero hay que tener mucho cuidado la verdad Nos estamos adentrando en un lugar aquí que nunca nos hemos adentrado Entonces probablemente sea bueno Y todavía está de noche así que Probablemente sea Probablemente sea bueno No sé, ir con cuidado supongo Sobre todo de noche Uno no ve mucho de noche Punto de erradicación Mata a los captores y libera al prisionero Ok, son Goblins No me preocupa en absoluto Creo que los que menos me preocupan son los Goblins No se pudo pegar No se pudo pegar Si se dieron cuenta lo hice en pedazos con ese ataque No No hay nada que me puedan hacer Voy a pegar Voy a pegar un poquito Estoy cansado Estoy cansado Cansado Que puedo hacer Hola Fíjense Ese ataque es como que fulminante Misión completa Y salvamos a un A un tipo acá De nada De nada No te preocupes hijo mío Se fue parece el tipo Vamos a recoger lo que quedó De vestigio No sé la verdad Aún sigo pensando que no debe ser un lugar muy amigable Por ahí Lo voy a grabar No he grabado en un buen ratito Posiblemente me devuelva Estos son animales Estos son animales El filete de bestia que te da Un poco de energía No te da nada del otro mundo No te da nada del otro mundo Solo para investigar un poco el mapa Y tenerlo agregado Esto es Y allá hay más goblins Fíjense Entonces podríamos a lo mejor erradicarlos Y volvernos Y ir hacia el otro lado Creo yo No sé por qué tengo la intuición De que Hacia el otro lado Está el bosque de la bruja Podría ser No sé Y ya igual está amaneciendo Así que Sería un buen momento para Sería un buen momento para ver Ya hemos juntado 13.000 En platita Que es bastante Y tenemos Allá Y lo otro es ahí al fondo El tipo sigue estando con su vida entera Así que no Tienen un escudo Qué hijo de su perra Vamos a ir acá No sé No sé si son una amenaza La verdad No, es que yo no los veo como una amenaza O sea Por lo menos Un goblin solo no hace nada A lo mejor en equipo algo Pero tampoco hace así mucho La verdad Y dice Estúpido Ese es el líder El único que tiene Es como el único que tiene armadura Si se dan cuenta Entonces voy a ir hacia el otro lado Ok Voy a Voy a Voy a ir hacia el otro lado Voy a ir hacia acá Sí Más allá Y el otro tipo se ha mantenido con vida No le ha bajado la vida No le ha bajado la vida Obviamente nos sigue Y nos va a seguir hasta que Lo llevemos con Donde él quiere ir La verdad Y no sé cuánto nos tome Porque Como el mundo es tan grande No No sé Estos tipos no son bandidos Son bandidos pero no No son enemigos Por lo menos Mientras que nadie le pega a uno de ellos Está todo bien Aquí lo que menos que hay que hacer Es buscarse algún Enemigo Y allá Desde acá podemos ver Eh Más o menos lo que hay allá Se fue a subirme allá arriba Y a chequear Creo que sí puedo subirme Tal vez Pareciera que sí Esa es lo que estaba pensando Eh Una vista Una vista Una vista mayor Y amplia No sé si pueda llegar A ver Parece que sí Y acá hay un cofre Que nadie esperaba Que nadie esperaba Entregue al gremio ¿Qué dice? El gremio de misión actualizada Entregue al gremio El gremio ¿Y qué? ¿Qué libro es ese? Espero que no Espero que no Ustedes te pide que busques el gremio de sal En el momento Un tomo dado de magia surcana Parece que el libro sí En el mundo ¿Pero qué es el libro? En serio Encontré el libro acá arriba Y eso es Curioso Es curioso En serio Es curioso Entonces nosotros Vinimos de allá Y Esto de ladrones sin honor El color Es allí al fondo Esto de acá Es ¿Dónde? Acá Ok Esto Ya no Esto ¿Dónde es? ¿Dónde es? Bien adentro Adentro del castillo Esto no creo que te lo marquen en el mapa Son ciclopes y cosas por el estilo Entonces Esto me interesaría saber dónde está Estamos muy cerca al bosque de la bruja Entonces probablemente sea Lo mejor sea Ir al bosque de la bruja Entonces no está tan equivocado No está la verdad Espero no haber No haber infringido ninguna ley Al sacar el libro Ojo Porque estos tipos son ladrones Así que Comprenderán que Si Si lo robas a un ladrón Probablemente te mate Y fue sin querer O sea, ni siquiera pensé que el libro estuviera ahí arriba En serio Fue una estupidez Fue como que Bueno, voy a ver qué es lo que hay ahí arriba A ver si tengo una mejor visión Y Resulta que me encuentro con que está ahí arriba el libro Qué locura Bien Bien difícil saber que iba a estar ahí arriba en realidad Y parpadea, no Voy a matar a sus ladrones ¿Ves? Voy a matar a sus ladrones No voy a decirle nada con respecto al libro Ni nada No lo sé No lo sé No lo sé Pero no lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Mierda, weón Ese weón Ese weón es igual que yo Wow Fíjense la fuerza que tiene el tipo A ver, a ver Vamos a curarlo Yo creo que si no hubiera sido por nuestro Por nuestro viajero Nos vuelan el El trasero, en serio Entonces Hemos matado al tipo Pero Se lo juro, se lo juro, se lo juro Que el que más nos ha salvado De todos Es él Él es fuertísimo Chicos Es fuertísimo No, si no hubiera sido por él En serio No No hay forma de matarlos Pues allá queda uno Ah, quedan varios Wow Bueno, es grave Así que no No hay mucho Hay que preocuparse La verdad Justo grave antes Justo grave antes De llegar allá Probablemente Sea bueno Esperar a que nuestro amigo Nos ayude No voy a Ojo No Voy a intentar De que O sea Voy a intentar De que él los mate La verdad No Yo no No voy a poder matarlos No voy a poder matarlos Son muy fuertes Ven Cuideme, curame, curame Yo creo que, como les dije, él nos va a ayudar mucho Entonces, curalo, curalo, curalo Entonces, como nos podemos curar Claro, eso va a ser lo que nos ayuda La verdad, pero Los tipos son fuertísimos Si no hubiera sido por él No hay forma de matarlo A buena hora que vino con nosotros Lo bueno de todo esto es que Ganamos experiencia Y todo el tema Teniendo el hogar acá, así que No hay problema, ganar 300 experiencias Bastante por cada uno Y creo que estos son zanahorias No es La lumbia Voy a seguir recogiendo por si acaso ¿Son infinitas? No lo creo, ¿no? No, no son infinitas Seguramente estas cositas dan vida Energía Energía Salud Wow Dar Una Ella Y dar Una Ingrid Supongo Lo Voy a grabar Recuperan bastante energía Y vamos a ver el tema de la bruja Esta Que está acá Desde acá Desde acá hay más Y deben ser igual de fuertes Sí Son igual de fuertes que los otros Es decir Voy a intentar hacer lo mismo De lo contrario Vamos a tener que volver Y hacer alguna otra cosa Porque Son para niveles altos No es para nivel bajo Este Nosotros Claro Hemos venido Eh Tengo bajo los pps A ver Un segundo Es muy raro la verdad No sé por qué tengo bajo los pps Pero Nosotros hemos venido acá Eh Sin querer O sea Revisando solamente Y nos hemos encontrado con 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 estos tipos Eh Eh Entonces No sé Probablemente Se van a meter con él Pero Él no Él no está atacando Si se dan cuenta Fíjense él Si él se encarga de esto O sea Él Quita muchísimo Lo voy a intentar la última vez Y a ver qué sucede Si no Ya vamos a tener que ir a otro sitio Igual tengo los pps bien bajos No tengo idea por qué Pero bueno ¿Por qué te has här Por favor No me lo preguntaban Que podés No me lo preguntaban La verdad Entonces Se quedan abiertas . Este es el jefe, si no me equivoco. Fíjense que a él no le hacen nada, ese tipo pega bastante, tengo que saltar, si no me va a matar. Entonces a lo mejor con él podemos hacer algo mejor, lo puede matar porque repetí el ataque como 10 veces, fíjense cómo lo mata, por lo menos increíble. Realmente es como si no hubiera pasado nada, el tipo los hizo puré, sobre todo el jefe, yo creo que a los otros probablemente podíamos haber ganado, pero no creo que al resto por lo menos. Y aquí aún queda uno. ¡Miren! Un gigantón. Vamos a encontrar. Vamos a ver. Oh, ladrones. Son varios. Son varios. Un gigantón. Un gigantón. Otro. Un gigantón. Quiero que contra él... No sé, creo que contra él no me... No me hago tanto problema, pero... Él. Él es como el más fuerte. Eso, eso mismo. Ya estoy nivel 15, así que no estoy tan bajo tampoco. Se actualizó otra misión. Uff, qué increíble. Entonces voy a intentar trepar... ¿Puedo treparme? No sé si puedo subirme. Porque me acuerdo que en uno de los primeros episodios pude subirme. Contra... Contra la quimera igual pudo subirme. Entonces saltar, atacar... Wow. Mierda, me pisó. Creo que grabé antes de morir, si no me equivoco. Ya estamos con la hora. Así que... Veamos. Grabé antes de morir. Sí, grabé antes de morir. Pero aún no acabamos con el resto. Así que nada, chicos. Eso va a ser... Eso va a ser por el día de hoy. En serio. Pero... Pero, pero... Vamos a terminar con el primero. Así que eso, chicos. Los veo pronto. Cuídense y suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el vídeo.